El Papa me da una galleta. ¿De qué? Un pom, pom, uno. ¿De qué? Un pom, pom, el globo en galleta. ¿Se dañó el globo? Sí. ¿Y por qué? Un pom, ma. ¿Compré más? Sí. ¿Para que no venden? No, 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 no. No, 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 no. ¿Y cómo haces? Alas. Alas. No, ¿sabes lo que es Alejandro? No. Alejandro es un mal criado. No. Enano te llamas. Deja, deja, deja. Es para mí que me da bien. Vete delante. No, no, delante. Allá, tranquilo. Alejandro. ¿A qué tengo que ir? Alejandro, ¿tú cómo te llamas? Enano. No, pero... Alejandro. ¿Cómo, enano? No, 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 no. ¿Cómo te llamas? Alejandro. ¿Alejandro qué más? Viver. ¿Y qué más? Basté. ¿Alejandro, Viver, Valdés? ¿Seguro? Sí. ¿Quién te lo ha dicho? Abraham y Gumbé ¿Y Vanessa cómo te llamas? Vanessa, Gumbé y Valdés ¿Y Valcarrejando te llamas? ¿Y por qué? Te llamas Cristóbal, Gumbé y Valdés ¿Ah, yo también? Sí ¿Y mi mamá cómo se llama? Vicky, Gumbé y Valdés ¿Y la abuela? Ay, ella se llama Victoria Vicky Pérez Uy, la familia muy bien está aquí entonces Vicky Pérez Vicky Pérez Vicky Pérez Vicky Pérez ¿Dónde se llama Vicky Pérez? Se llama Alejandro Vicky Pérez Es una bonita Ay, ella sí se llama Vicky Pérez Victoria Vicky Pérez Vicky Pérez Vicky Pérez ¿Quién? ¿Quién? No Mi abuelita No, Pérez de Valdés No Ella se llama Victoria Pérez Tay de Valdés ¿Por qué? Porque así es como se llama pues Pérez ¿Qué dices? Pérez ¿Pérez? ¿Así se llama la abuela? Alejandro, dime cómo se llama la abuela Victoria Pérez Victoria Pérez Victoria Pérez Victoria Pérez ¿Hace sol? ¿Qué es lo que hace? Allá ¿Qué hay? En el cielo en el cielo mira pelusa la acaban de bañar hola pelusa que estas contento que cuentas es cada día mas horrible el perro aunque te bañe si date vuelta nomas date vuelta ahhh pugoso ahhh que te muere porque es un perro enfermo y porque no me hace coquillas y quien me hace coquillas? tu cantalo alejandro cantalo alejandro cantalo alejandro cantalo alejandro cantalo alejandro cantalo alejandro no se cantalo alejandro 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 Y otra canción no sabe. Si yo, el paracolito, el paracolito, el paracolito, ¿quién te hizo tan chiquitín? Si te metes en el agua, el mar te va a llevar. Y el pobre caracolito, solito se va a quemar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso es maravillosa! ¡Venla! ¡Venla! ¡Ya! ¿Y tú, Alejandro? ¡Tacolito! ¡Bravo! Y otra, otra canción. Esa ya está aburrida. Sí, no pago. No pago. Una pelota para mi hermanita. ¿De tu amistadita? ¡Muy de tu amor! ¿De tu amistadita? ¿Se lo voy a regalar? ¿Cuando haga pus se le asustará? Muy bien Ahora, dile, ¿qué te enseñó a nadar a ti? Ella me enseñó la clase de música en la escuela americana Sí, pero ¿quiénes te enseñó a nadar? No, a cantar ¿Y a nadar? No, eso no Pero no te puedes estar cerca, la mis guéndoles ¿Qué hizo a mis guéndoles? Ella es a los tazeles ¿Dónde? En la escuela americana ¿Y tú qué me decías antes que sabías nadar? ¿Quién te enseñó a nadar? A mí ¿Te dices alejando tú? A papá fuma ¡Qué horror! Muy feo eso Yo no te agarrí en la mano ya le vamos a castigar a papá ¿quién te enseñó a ver? Minu ¿minu? ¿y quién se ha olvidado Minu en playas? la linterna pero ella mismo va a venir a buscar la linterna ¿cuándo la vas a buscar? el año que viene el año que viene y tú si te portas bien ¿dónde quieres ir? a Europa ¿para ver a quién? a la linterna ¿tú le quieres llevar la linterna? ¿y quién vas a ver en Europa? ¿a quién vas a ver en Europa? a Marisa ¿sí? ¿quién más? ¿eso no lo ves? ¡Pau! ¿pau? mío ¿quién es tuyo? mi naño ¿este ñaño, Pau? ¿sí? ¿y Josep? a ver, mi nio también ¿y a Malice? ¿tú? no, a Malice es mi nio tú mi nio es mía sí a Malice es mi nio mi nio mi nio mi nio es mi nio yo soy tu nio y la Malice es mi nio la Malice es tu prima mi nio mi nio mi nio mi nio mi nio mi nio papá a ver, a ver enseño tus pepas huy pégale sobre las pepas a ver, pégale encima de las pepas ahí y no tienes miedo de ir en el avión el avión alto, alto, vuela ¿sí? 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 yo me lo juro ¡ya! ¡ací! uy, mía, mía, mía ¿viste lo que hiciste? hiciste esto de tus sus perritos qué huevo 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 Alisa también se cayó mirala tanto se revuelca en el piso ¿Y después te vas a ensuciar? otro que se cae ¿Y cuántos amigos tienes en la escuela tú? ¿Cuánto es esto? ¿Muchos? huevo ¿Y cómo te vas a la escuela? ¿En taxi? ¿No? ¿Quién te viene a ver? Me viene a ver a Señorito Javier ¿Ah sí? ¿Y te vas con otros niños? No tengo... ¡Ay! 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 ¡Así! No te acerques, no te acerques, no te acerques Dos niños que vienen ahí, y una niña que viene de... ¿Qué viene de ahí? Una señorita Cascández, y yo regreso, y ella viene, y viene Ella, ella va a la casa con la señorita Cascández, y ella viene con la mamá ¡Qué bien! Viene al colegio ¿Y en el colegio te enseñaron a hablar inglés? Sí, sí ¿Y así hacen los ingleses? Sí, sí Y dime, ¿qué te han enseñado en inglés? No ¡Sid down! ¡Sid down! ¿Sid down? Pues, siéntate ahí, a ver Es ¡Sid down! ¡Sid down! ¿Y quién más te enseñaron? A ver, demémoslo así ¿Cómo? ¿Y los chicos cómo se llaman? Sí down ¡Quítanos, ¿cómo teníamos una, yo cáname inglés! ¡En inglés! ¡En inglés! ¡Puera! ¡A ver, cántame en inglés! ¿cómo es? ¿cómo es? pide la canción era así así era la canción, ¿cómo es? cuéntame y después yo no me olvido la otra palabra ¿ya no sabes entonces cantar en inglés? yo sí cantar en inglés ¡ah! ya lo sé, ya lo sé no es colegio dí eso no es en inglés yo es que quería ver allá y yo le enseñé eso en la ecología de Alejandro si deja la otra canción larguísima si despate ya manda se cae, salen, bájate ay, la vida pide la pita, 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 la pita pero mira como está suciada pero mira como está suciada manos en mi corazón pero mira como ven los peces tan arriba pero mira como ven los peces tan arriba pero mira como ven los peces tan arriba pero mira que pies tan sucios si puede haber que más no van esa no son de ahí que está sucio, sucio, mira las manos a Alejandro no van esa no se no van esa no van esa no la pita ya y esa que dice blow, blow, ló ya, ya como es? ¿en inglés? ya, ya ya lo sé como es? ¡Bru, brú, yubá! ¡Yéjilán, meclín! ¡Malalalí, meclín! ¡Malalí, meclín! ¡Bru, brú, yubá! ¡Yéjilán, meclín! ¡Malalí, meclín! ¡Eh! ¡Ahí dije que sabías una en inglés! ¡Ese es inglés! ¿Ese es el... en mayores? ¿No es el inglés? ¡Vien, te haces! ¡Sur el pont! ¡Ahí, cantala, cantala! ¡Muy, te la sabes! ¡Ahí! ¡En haut! ¡Oh! ¡Les beaux messieurs font comme ça! ¡Et puis encore comme ça! ¡Sur le pont d'Avignon! ¡On y danse! ¡On y danse! ¡Sur le pont d'Avignon! ¡On y danse! ¡Tous en gros! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡J'y danse! ¡J'y danse! ¡J'y danse! ¡Muy, tu dors! ¡Ton moulin! ¡Ton moulin! ¡Ton moulin! ¡Va trop vite! ¡Muy, tu dors! ¡Ton moulin! ¡Ton moulin! ¡Va trop fort! ¡Ton moulin! 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices? No. A ver, ¿cómo es? Las vuelvo a guardar. Tú te olvidaste de la canción. Mirá. Alemán, dile adiós a Malice y Paul, dile adiós. Mándale un beso, mándale un beso. Así, así mándale. Así, así hazle. Aquí a la cámara. Mándale un beso, así. Tú sí le mandas un beso, dándale un beso así. Muy bien, chao. Dile chao. Adiós.